Hola amigos, Marta Alicia, Sazón Alcocer y más aquí saludándolos y invitándolos, aprovechando que estamos en cuaresma, vamos a preparar una capirotada de tres leches muy a mi estilo. Entonces amigos, también quiero agradecer a los escritores, María Muñoz, Juan Pérez, María Stevenson, y este, gracias por estar aquí, gracias a los que han estado antes de antes y vamos a pasar con los ingredientes amigos. Aquí tenemos, yo tengo un pan, bolillo, que es aproximadamente serían dos bolillos, tengo mantequilla, un refractario, nuez, pasas, grajea, coco, tantita canela, leche evaporada, leche condensada, y ahorita vamos a sacar leche del galón. Aquí amigos, vamos a empezar por partir este pan y voy a poner, ese es el horno amigos, que nos está avisando que ya está precalentado. Entonces, voy a poner mantequilla para pasar a ponerlo en el horno a que nos quede un poquito durito. Entonces amigos, esto es muy poquita para, porque ya les confieso, ya había hecho yo capirotada para nosotros también, pero, la clásica, la de piloncillo es la que, es la que más, más nos gusta. Entonces, dije vamos a hacer esta, por ahí tenemos otra capirotada de leche y la de piloncillo, pues ya la tenemos en los videos. Yo puse el horno a 400 grados centígrados, así es de que amigos, voy a regresar cuando ya está en nuestro pan tostadito, volvemos. Ok amigos, aquí ya tengo nuestro pan, si se fijan está durito, y con mantequilla, ya está frío también, y aquí yo tengo una taza de leche evaporada, voy a agregar media taza. Vamos a agregar, una taza de leche fresca, o de galón. Y aquí amigos, es donde, voy a agregar una pizquita, de canela. Si ustedes no les gusta la canela, la pueden admitir, si gustan ponerle vainilla, son sugerencias. Aquí amigos, pues, hay que ver el punto de cada quien, el gusto de dulce, que le guste a cada quien. Y amigos, pues, vamos a pasar a probar. Así me gustó a mí, amigos, no tan dulce. Ustedes pasan a probarla, la cucharita que usamos para probarla, ya la dejamos en los trastes sucios, agarramos una cuchara limpia. Y amigos, si a ustedes les gusta un poquito más dulce, con toda confianza, le agregan más leche condensada. Una taza, no, una lata, una taza de leche evaporada, una taza de leche de galón, y media tacita de leche condensada. Aquí las medí, fui midiendo una, media y una, son dos y media. Eso, creo yo que va a ser suficiente para, para mi pan. Y amigos, aquí está ya frío, para, para mí, esto es lo mejor. Bañar completamente el pan e irlo acomodando, porque así, para mi opinión, así queda todo uniforme, no nos quedan unos más, más mojados que otros, etcétera, etcétera. Y, ustedes, harán según la cantidad, de pan que vayan a hacer. Aquí, 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 yo voy a agregar, un poquito más leche, por arriba, así que de poquito para abajo. Y, yo tengo unos pedacitos de queso, es el queso de su preferencia, amigos. Este es un queso mozzarella. El que yo usé, aquí tengo unas pasitas, güeras, verdes. No, les he confesado que no me gustan a mí las pasas, am, negritas, porque parecen moscas. Bueno, esa es mi, mi opinión, ¿verdad? A ponerle un rango, es. Yo, en lo particular, no me gusta hervir la leche, porque esto ya, lo voy a pasar ahorita directamente al horno, para que se nos gratine ese queso y, y luego, pues, a disfrutar nuestra rica capirotada. Este es una manera, como les digo, yo trato de hacer las cosas lo más sencillo posible. Quizás, no sea la manera tradicional, pero, a veces, como dicen los muchachonas de ahora, que flojera, es mucho trabajo, así es de que, no, no es tanto trabajo, chicas. Aquí terminamos poniendo grajea. Este es, este es mi favorito, amigos, porque agarra, alegría, color. Seguimos, con nuestro pan. Aquí lo voy a, bien mojadito. Esta es la orilla del pan, esta quiero que esté aún más mojada. Y si se fijan, yo puse más leche de la necesaria para estos. Son aproximadamente dos bolillos, pero no importa menos. Unos, quesito. El quesito también, si gustan rayarlo, ponerlo como ustedes quieran. Pasitas. No es. Si es, es no es. No es. Si es, es no es. Amigos, yo la leche no la dejé tan dulcecita, porque todavía, con el coco, va a agarrar poquito más, sabor dulce. Así es de que, esta es la capirotada de tres leches, de sazón al coser y más. Voy a pasar, a ponerla en el horno, amigos, para que solo se gratine el queso por unos minutos y se las muestro ya en unos minutos. Así nos quedó nuestra capirotada. El queso se gratinó, lo puse en el horno por alrededor de unos 15 minutos a 350 grados y solo estoy buscando un voluntario para probar esta rica capirotada de tres leches. Entonces, déjenme buscar mi voluntario, igual les quiero agregar algo. Yo, esta capirotada no está dulce, pero como sugerencia, yo les digo, pueden ponerle una taza de leche condensada, una taza de leche evaporada y una taza de leche fresca, para un poquito más dulce y les recuerdo que yo solo le puse la mitad de taza de leche condensada. Eso es, su gusto, el sabor, el dulce que ustedes no quieran. Anímense en hacerla, amigos, porque está deliciosa. Hola, amigos, pues aquí llegando del trabajo y me topo con la novedad de que me dejaron un platito para que probara la capirotada que había hecho a Marta Alicia. Vamos a ver qué tal le quedó y ahorita les digo. Debo el voluntario. Muy rica. Es una capirotada de tres leches, según me dice la cocinera, que se la recomiendo. Está muy rica para que la aprovechen esta receta para ahora, ustedes saben, en estas fechas. Bueno, pues ya me despido, no sin antes, como siempre, agradecerles la presencia con nosotros en el canal, sus likes, por compartir nuestros videos, por sus comentarios. Por favor, escríbanos, si tienen algún comentario, algo que decirnos, aquí estamos para servirles. Me despido para el canal de Sazón Alcocer y más. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!